¿Qué tal? No 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 Ay, a mí también, no chingues ¿A dónde está el boca? ¿A dónde está el boca? ¡Vámonos, Gachilla! ¡Vámonos a hacer la misión! Si no hubieras dañado tanto el carro, güey, me hubiera alcanzado la misión ¡Sócrame! ¡Que veas! ¡Ya te has dado en 19, debe! ¡Ah, se murió el amigo! ¡Vámonos, Gachilla! ¡Vámonos, Gachilla! ¡Vámonos, Gachilla! ¡Vámonos, Gachilla! ¡Ya casi los alcanzo! Te dije, debe, carajo, contigo A ver, aquí hay un punto de reapareción Tenemos que agarrar el camino por acá Estoy agarrando el camino más largo, pero bueno El más accidentado Sí, nomás falta que el D.B. lo saquen Y se pierda todo el avance ¡Corre, corre! ¡Mamame! ¡Ya lo mató el güey! ¡Carajo! ¡Ay, al D.B. se lo están chingando! ¡Ya, valió! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Y como aquí qué hago! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Corro para ayudarlo! ¡Me regreso medio mapa! ¡Vámonos ya! ¡Si se muera, que aparezca! ¡Ya está más cerca, güey! ¡Todo lo que anduvo vendiendo! ¡Ahorita lo va a perder! ¡Ahorita que lo maten! ¡Lo va a perder, güey! ¡Ahorita que lo maten! ¡Lo va a perder, güey! ¡Ya está moviendo, ni se muero! ¡Ya está moviendo, ni se muero! ¡Ya está moviendo, ni se muero! ¡En marcha! Hasta ahora te has enfrentado a cosas sencillas Pero Sledge va a suponer tu primer reto de verdad ¡No lo subestimes! Ya oyeron, ¿no? Hasta ahora cosas sencillas ¿Sabía que Seth Sanders tiene más trabajo para usted en los Arid Badlands? Cuando la grotesca llave se coloca en el escáner de huellas dactilares la puerta se abre Ahora puedes entrar a Headstone Mine Es hora de luchar contra Sledge Saludos, hay nuevas misiones disponibles en el panel de recompensas de Firestone ¿Hacemos esta o hacemos alguna otra misión? La que quieras, la que quieras, todavía hago una misión No, es que Sledge es un jefe De aquí que llegamos con ese güey ¿Ya te vas a ir o qué onda? No, 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 todavía lo hacemos Es que no lo vamos a hacer Es un jefe, entiende El camino de aquí Vamos a entrar a la mina, güey Podemos completar la otra Yo quería ir con este güey Cuando son de secret Me estábamos desviando un chingo Este güey Este güey está hasta el otro lado Podemos ir a cobrar la recompensa de este ¿Dónde está el vehículo? Vamos a modificar tu vehículo Vamos a modificar tu vehículo ¿Ya hicieron los puntos? De esa misión, pero salgan la otra Vayan por su vehículo, cabrones No tienen que matar a cada cabrón que se encuentren en Pandora Se les va a acabar la munición y todo el relajo Y la experiencia que le da es Sale más caro las balas que la experiencia Están recibiendo 22 Dos de experiencia, no chinguen Que no saben cómo se funcionan los RPGs Hay peor, no es para acá, pero es por acá Tenemos que dar la vuelta, pero ahí está A este montículo de acá ¿Es el que no está el otro lado? ¿Qué pasa? Ah, no Hay queprender caso No hay que拍ar un chingues Vamos a poner la vuelta hasta por acá Le tengo que activar el de este Aquí está, este güey es el que nos estaba dando, es el que mató a la Sledge, mató a su familia. El Ship Senders. Usa tus armas para limpiar de excremento la turbina de viento en el desfiladero aullante. Oye Z, encontré un escudo que dice que crea una gran ova eléctrica al agotarse. Sí, cuando te quitan el escudo, avienta una explosión eléctrica. 242 y 30. Sí, se recarga 30 y la capacidad es 242 y está mejor que el que tienes, úsalo, pero el que tienes te da poquita salud. El otro es 31, 30. Sí, pero la ventaja es que el otro te regenera la salud, mira, se está regenerando, ya ves. El otro no. Ponle que está un poquito más poderoso, pero te conviene más guardar el otro todavía un poquito más, porque te cura. Pártame, voy al baño. No, ok. No te cortes. Venga, coge la luz. Encarte. Vamos a hacer una misión, güey. No me deja generar el vehículo y no veo el vehículo, güey. Está en el 1, güey. Ah, no mames. Pues ustedes tienen mi vehículo, por eso no me deja generar el vehículo y no veo nada. ¡Ah! Eh, modifica tu vehículo ya. Conduce. Súbete, debe. Ahorita que nos acompañan estos veis. No me fijé a dónde era. Ah, ya me fijé, ok. Tenemos que desatascar las turbinas. Eh, se supone que debe ser algo sencillo. ¿Con qué le pisas al acelerador? LV, ahí en la misma pantalla te dice LV, güey. Ya, güey, ya llegamos. Disparale. Allá arriba. La turbina, lo verde. Muy bien, debe. Muy bien, debe. Muy bien. Perfecto. Y abajo del nitro está el escudo. Si usas la bazooka muy cerca del carro, tú mismo destruyes el carro. Es lo que digo que no dispare cerca del carro. ¿Para si tengo yo esta, güey? Nosotros trabajamos, estos, güey, reciban la experiencia de gratis, güey. La turbina de viento del desfiladero aullante vuelve a funcionar gracias a ti. Aquí está tu recompensa. Mucha experiencia. Excelente. Oye, porque a mí no me ha dejado hablar con los vatos, güey. Porque solo el host creo que te deja, güey. Ah, ok. Ahora vamos a cobrar la otra. Este es en el de Firestone, creo. No es cierto, güey. En Harit Ballas. Esta la cobramos en Harit Ballas.